Música Mirada yo pero estrella Ya sé que es lo que quieren decir Empiezo que me trajo de mejor Un cielo azul profundo Buscándole a recuperar el río Todo por eso me decían Que el tiento que me trajo de mejor Me llevaba a compartir allí Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Ha resistido Un mundo lleno de desilusión Pero al final una fuerza que nos dio Que nos une por una razón mayor Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Solo quedará lo que Dios pidió Resistiendo el paso del tiempo Con más piedras del camino No tengas que mover para poder faltar Ahora sigue persiguiendo tu sueño Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!